Nos vamos bailando y gozando a la provincia de San Marcos Con mi amigo Richard Garrido a gozar los carnavales Y con más sentimiento, Juancito Tacilla, el apasionado del amor Sin tener ni quien pregunte, sin tener ni quien pregunte Hoy me encuentro prisionero, hoy me encuentro prisionero Dentro de una senda dorada, dentro de una senda dorada Me tiene tu amor sincero, me tiene tu amor sincero Por la culpa de mi suerte, por la culpa de mi suerte Hoy me encuentro prisionero, hoy me encuentro prisionero Yo no quisiera perderte, yo no quisiera perderte Por ese esquema te quiero, por ese esquema te quiero El sentimiento de Juancito Tacilla, el apasionado del amor Para que vuelven, Jair y Juan Chávez Vamos Alejandro Saldana, Tacilla y esposa Como inocente he caído, como inocente he caído Pero tú más me condenas, pero tú más me condenas Cuando te pido ser libre, cuando te pido ser libre Tus brazos forman cadenas, tus brazos forman cadenas No habrá abogado que pueda, no habrá abogado que pueda Librarme de esta prisión, librarme de esta prisión Porque flechando se encuentra, porque flechando se encuentra Y a mi pobre corazón, y a mi pobre corazón Con la fuerza de mi voz, le cantaré al mundo entero Que en la celda de tu amor, hoy me tienes prisionero Con la fuerza de mi voz, le cantaré al mundo entero Que en la celda de tu amor, hoy me tienes prisionero Con la fuerza de mi voz, le cantaré al mundo entero Que en la celda de tu amor, hoy me tienes prisionero Con la fuerza de mi voz, le cantaré al mundo entero Que en la celda de tu amor, hoy me tienes prisionero Arriba los brazos, arriba con alegría Alberto Meléndez, el San Marcos, y el Chapulín del Perú Y donde esté loquito, Ciro Ramos Salud, salud, loquito, pásame la cerveza A bailar y a besar, Don Juancito te hacía El apasionado del amor, de un amor y sentimiento A bailar y a besar, Don Juancito te hacía A bailar y a besar, Don Juancito te hacía Gracias, Don Juancito te hacía Gracias, Don Juancito te hacía Gracias, Don Juancito te hacía